en la categoría instalado Blackfield Game 2019 disco de 20 kilos disco de 1, gancho de seguridad barra de 20 kilos vamos a la categoría instalado disco de 20 kilos disco de 1, gancho de seguridad para un total de 62 kilos listo nos fuimos en 5, 4, 3, 2, 1 tiempo acce que fue el bloqueo nunca está intentando la que está listo sonido de 1 martes de 1, gancho de seguridad ¡Vamos! Un minuto Enfrente, Eddy, está saltando de lado Eddy Dos minutos Dos Pero no sé cuánto Ya comienza la casa Ya vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Métele, métele velocidad, vamos! ¡Tres minutos, vamos! ¡Métele! ¡Vamos, Eddie, vamos! ¡Lleva buen tiempo! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Eddie, vamos, Eddie! ¡Que lleva buen tiempo! ¡Vamos! ¡Más rápido, chicos! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vamos, Eddie! ¡Más rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro minutos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Eddie! ¡Dale, dale! ¡Echa el resto! ¡Eddie, Eddie, Eddie! ¡Muévete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muévete, chicos! ¡Está muy lento! ¡Vamos! ¡Termina! ¡Termina! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Más rápido! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Muévete! ¡Salta! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuarenta segundos! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Párate! ¡Tiende! 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 ¡Mueve! ¡Eso vale! ¿Cuánto es eso? ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta!